Duerme, nene, duerme, aquí estoy por ti Duerme, nene, duerme, la canción es para ti Brillan, brillan estrellas, gemas en el cielo hay ¿Cuántos días te esperan, nene, te amo? Duerme, nene, duerme, aquí estoy por ti Duerme, nene, duerme, la canción es para ti Brillan, brillan estrellas, gemas en el cielo hay ¿Cuántos días te esperan, nene, te amo? Duerme, nene, duerme, aquí estoy por ti Duerme, nene, duerme, la canción es para ti Brillan, brillan estrellas, gemas en el cielo hay ¿Cuántos días te esperan, nene, te amo? Duerme, nene, duerme, aquí estoy por ti Duerme, nene, duerme, la canción es para ti Duerme, nene, duerme, la canción es para ti Brillan, brillan estrellas, gemas en el cielo hay ¿Cuántos días te esperan, nene, te amo?